muy buenas a todos pues a ver hoy vamos a hablar de la plata digital aquí la tengo detrás bueno detrás tengo una tela verde en realidad a tuviera toda esta plata digital ahí no vamos a hablar de light con light con ese gran olvidado no olvidado no porque lo tenemos siempre presente pero como que se había quedado un poquito atrás hasta que de repente ha hecho otra vez para arriba vamos a ver qué es light coin como nace light coin sus características básicas y a conocer un poquito más el proyecto al cual llamamos esa plata digital porque mucha gente habla de light coin pero no sabe qué hace light coin a mí me hace gracia y la y concibos pues es la plata digital ya ya pero realmente que nos ofrece light coin bueno pues hoy vamos a hablar de esto vamos a hablar un poco de su fundador charlie charlie lee charlie sin se me iba la pinza madre mía charlie lee que además es muy activo en redes sociales y bueno vamos a ver un poquito cómo funciona light coin y qué es lo que tiene cuáles son esas diferencias con el bitcoin si es que tiene alguna vamos a verlo comenzamos bien pues ya estamos aquí cuando nos presentan un proyecto nuevo como siempre qué es lo que hacemos pues nos vamos a presets y vamos a buscar vamos a poner light coin elite coin lite coin y lo tengo en mayúsculas pulsamos fuera y le damos a nuestro coin market cap para que nos vaya directamente ahí y pling nos de una monedita vamos a sumar bien pues ya nos dice los resultados de light coin vamos a light coin el etc vale que son sus siglas su nombrecito reducido y nos dice que está el 4 en el ranking ya no soy yo creo que ya lo sabemos todos que ahora mismo vale 87 con 82 dólares más subido un 0 10 con respecto al dólar ha bajado un 1% con respecto a bitcoin es que bitcoin se ha disparado un poquito vamos a ver qué hace ahora yo creo que corregirá es lo normal bien nos dice su website los anuncios los exploradores que hay de su red y bueno pues lo típico no dicen que es una moneda y que es minable es decir que la podemos minar bueno desde que sacaron los asics para light coin minarla pues bueno tampoco es que nos vaya bien su gráfica que nos dice pues bueno pues que tuvo unos máximos tremendos que bajo pues como nos ha pasado a todos a lo largo del año 2018 y que desde primeros de año pues igual que le ha pasado a bitcoin ha ido recuperándose recuperándose bastante ahora vamos a verlo bueno vamos a ver varias cosas sobre light coin bueno primero bueno como siempre vamos a los mercados mercados pues bueno sabemos que tiene un montón de mercados es una moneda hiper mega líquida con lo cual no vamos a tener problema en comprarla y venderla importante cuánto hay circulando 61 millones de light coin cuál es el máximo supply el supply máximo cuántas monedas máximas va a tener en su historia cuando se termine de minar 84 millones o sea que es una moneda de la que hay poca bitcoin 21 millones en teoría va seguramente va a haber menos por todos aquellos bitcoin que se perdieron etcétera etcétera no pues con light coin posiblemente va a pasar algo parecido y su supply máximo va a ser de 84 millones esto le hace ser una moneda que como hay poco ostras la gente la guarda la quiere vale es la ley de la oferta y la demanda en el momento que hay poca oferta de algo esa demanda empieza a tirar y el precio sube o no entonces bueno vamos a ver vamos a ver las características bueno en primer lugar deciros que el light coin en ese bueno se creó en el año 2013 en octubre pues dos años y pico después de bitcoin nació de una bifurcación procedente de bitcoin pero se le aplicó un algoritmo diferente vale el algoritmo script porque se le aplicó pues en primer lugar porque era más rápido en segundo lugar porque utilizaba muchísima menos energía a la hora de minar y además tenía una característica especial que la hacía interesante a la hora de la minería en ese en aquel momento vale y es que los asics esas máquinas de minería no eran capaces de tener tanta memoria como le podía necesitar un equipo que minas el light coin entonces digamos que era resistente a sus asics evidentemente los asics han ido mejorando han ido creciendo se les ha incorporado un mogollón de memoria con lo cual esa característica se perdió con el tiempo pero sí que durante un tiempo pues minar light coin se podía hacer con un equipo normal bueno como la mayoría de las monedas hasta que la dificultad subió la cantidad de gente que está mirando pues pero básicamente importante una diferencia que tiene con el bitcoin es que el el algoritmo de bitcoin es el famoso sh a 2.000 dos o sea perdón 256 y el icon es un script vale es una x 11 entonces bueno luego con el tiempo se han ido haciendo modificaciones lo hace mucho más escalable lo hace mucho más rápido de la confirmación de un bloque de bitcoin que son 10 minutos la confirmación de un bloque de light con son dos minutos esto no quiere decir que su red no se sature etcétera etcétera pero que es bastante más rápido no es tan rápido pues como pueda ser un estelar evidentemente también tiene es más antiguo pero sí que sí que es bastante más rápido que bitcoin en charlie lee decía cuando lo creo que no pretendía competir con bitcoin evidentemente bitcoin ya tenía un camino recorrido bueno pues ya vemos en la dominancia del mercado actual de bitcoin es del 50 por ciento con lo cual pues bueno efectivamente no es competencia aunque sí que sea bastante más rápido que bitcoin las cosas como son voy a hacer un vídeo de por qué no me gusta bitcoin y lo que yo pienso de bitcoin pero bueno eso va a ser para el siguiente vídeo que tiene el icono especial que que lo hace que mola pues bueno es una licencia abierta además es una licencia abierta por el por el mit al famoso instituto de tecnológico de massachusetts del cual pues bueno salió salió charlie lee estuvo trabajando en google bueno en muchos sitios de hecho trabajo en coinbase hasta el 2017 cuando lo dejó y bueno pues ya se ha dedicado digamos como quien dice a su proyecto de la icona a seguir a seguirlo sacando adelante ya que pues coinbase no nos acaba la y con él estaba ahí 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 y like hoy no salía en coinbase y dijo que orden por saco me piro porque lo único estáis haciendo es sacarme el conocimiento que yo tengo pero no saque mi moneda en vuestro en vuestro exchange en vuestros monederos pues mira afuera me voy de aquí y ya hago yo lo que tenga que hacer bien vamos a ver ahora mismo sobre light coin cuál es el sentimiento de mercado vale vamos a ir a aquí a data light a ver qué dicen nuestros amigos de lata light porque me has es curioso no lo que pone sobre light coin en este momento vale esta página lo que habla es del sentimiento de mercado a día de hoy en el momento que tú lo ves vale entonces bueno nos la clasifica como una c pues son como pues las clasificaciones que hacen cuanto más baja sea la letra es decir de la bc de no hay ninguna vale yo he visto en el listado que he estado viendo no he visto ninguna entonces entiendo que empieza por el b o b plus luego el b el b luego el b menos del b menos pasa al c del c al no del b menos pasa al c plus del c plus pasa al c del c pasa al c negativo luego del c negativo pasa al d plus del de plus es decir va categorizando las de esa manera en este caso light con nos dice que pues que es una c que el valor que tiene el precio como ha variado el la intención de compra del mercado esta es muy importante un 51,7 por ciento y nos ponen aquí una cabeza de caca nos dice que en este momento el sentimiento general de la inteligencia artificial que manejan los amigos de la data light que es un poquito caca pero porque es un poquito caca bueno vamos a entrar dentro de light coin y vamos a ver qué nos dice bueno la gráfica está muy bien me gusta mucho esta página vale porque nos dice primero el all time low es decir el punto más bajo y dónde está desde ese punto más bajo que tuvo el all time high vale el que fueron los 358 como a 33 31 30 vale bueno las gráficas un poquito cómo han ido variando cómo están en los exchange un poquito de todo proyectos similares bitcoin vale berge monero y zk pues no pues no necesitas que esos dos modelos de privacidad o sea entonces bueno pues tienen algún parecido pero es que no sé cómo lo hacen eso pero bueno vamos a ver por qué no dice nos pones ahí cabeza de caca pues muy sencillo porque ha llegado a un punto en el que aquí hay una resistencia muy importante entonces qué va a pasar con light coin pues posiblemente corrija porque tiene una subida importante que va a corregir hasta yo creo que hasta esta zona o está esta zona dependiendo lo que haga lo que está muy fuerte entonces bueno ya veremos lo que hace lo que va a hacer no no lo tenemos muy claro no lo sé pero bueno lo que sí ha hecho ha sido cerrar toda esta caída vale que viene pues desde abril del año pasado un año y en bueno menos en cuatro meses ha cerrado la caída de ocho vale entonces claro al estar en este punto dicen que el mercado que piensa pues eso que va a corregir está ahí corrigiendo ya un poquito bueno tiene un soporte en estas líneas de tendencia pero bueno veremos a ver qué es lo que pasa vamos a ver de momento se está apoyando en la en la media de 20 veremos a ver qué pasa con él hasta y si corrige hasta dónde corregir qué punto de venta pues puede ser bueno aquí tenemos una línea que nos marca ese posible soporte pues veremos a ver y es por eso por lo que la cabeza de caca la tenemos puesta la tenemos puesta en light coin bien diferencias que tiene light coin con el bitcoin pues mira básicamente como hemos dicho la emisión la velocidad de transacciones las confirmaciones son mucho más rápidas bueno la recompensa por bloque actualmente es el doble en light coin que que en bitcoin pero claro también tienen 84 millones en vez de 21 millones vale que tiene light coin la tecnología el ser y la seguid que podremos ver vale el ser y gratis witness la tienen las dos trabajan las dos bajo lightning network las dos son capaces también de hacer atomic swaps vale a día de hoy ya las dos hacen atomic swaps que quiere decir esto que pueden hacer intercambios entre monedas entre cripto monedas haciendo pequeños enlaces con las redes de esas de esas de esas cripto monedas vale entonces son son intercambios automáticos e instantáneos ventaja lo que hemos dicho la velocidad sobre todo lo que decía charlie lee es un tío que es muy activo que está continuamente en las redes sociales y siempre está ahí metiéndonos light que importó la o seguirle en twitter qué más tenemos bueno pues hemos dicho que teníamos aquí en el coin market cap su website vale vamos a ir a su website y vemos que lo podemos poner lo primero en español para entendernos que para eso estamos hablando en español bien nos dice que es light coin evidentemente pues lo que hemos dicho es una moneda de internet punto a punto que permite realizar pagos instantáneos a costo casi cero esto es muy importante porque es una moneda que es bastante barata de mover lo que pasa que bueno ya os digo que se ha quedado un poquito olvidada no olvidada yo creo que se está jodeando bastante bien tiene una gran comunidad esto sí que es verdad tiene una gran comunidad es un software libre vale esto es muy importante bueno lo que decía vale bajo la licencia del MIT con un script x11 que otorga la posibilidad de ejecutar modificar copiar distribuir el software es decir que cada cualquiera de nosotros que además está publicado vale puede hacer un hard fork de light coin y decir pues voy a hacer una cripto moneda si tienes los recursos y sobre todo los conocimientos suficientes es bastante fácil de hacer es bastante fácil de hacer pero bueno tiene su propia cartera electrónica muy 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 potente muy segura tenemos habla de su cadena de bloques tiene sus a ver aquí lo tenemos sus exploradores en los que podemos ver lo que digo la cartilla del banco también tenemos aquí en social vale podemos ir directamente al twitter light coin project para ahí si buscamos a charly lee buscamos charly lee en en twitter y lo vamos a encontrar rápido más cosas sobre sobre light coin bueno nos podemos descargar el core con lo cual tener instalado en nuestro ordenador si queremos el core de light coin pero vamos que tampoco tiene mucho sentido a no ser que queramos hacer que queramos hacer otras cosas la fundación light coin pues si pulsamos en el link nos lleva a la fundación o al foro el foro es también es interesante está en inglés aquí nos explica un poco el cómo ellos ven y cuál es la hoja de ruta que tienen si van a hacer algunos cambios aquí nos ha hablado bueno cada 2,5 minutos como bitcoin es cada 10 minutos digamos que es un poquito las tasas efectivamente las tasas que se pagan son bastante más baratas que las de bitcoin por ejemplo la que otras monedas no es insisto es que me gusta estela no lo comparo con estela ni es tan veloz como estela ni es tan barato como estela pero sí que es cierto que es una moneda muy 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 segura vale te habla que es cercano al imposible alterarlo cercano imposible no hay nada imposible y no sabemos cómo va a evolucionar en el mercado de las no no el mercado sino la tecnología cripto porque para piratear vale para piratear la icon necesitas una potencia tan brutal que que es complicado eso es por eso está muy cerca de lo imposible es decir voy a voy a cambiar esa esa block chain en el futuro no muy lejano que los ordenadores cuánticos empiecen a tocar las narices vaya usted a saber pero qué pasa que claro mucha gente dice no es que claro cuando empiece la computación cuántica que va a ser porque van a tener un hash rate brutal los hackers ya ya pero es que lo van a tener los hackers y lo vamos a tener todos con lo cual la red se actualizará a esa capacidad de computación y va a ser más complicado todavía vale el hackear la hay mucha gente que habla de esto no que habla de cuando la esa computación cuántica sea una realidad que no creo que le quede mucho porque ibm está dando mucha caña intel está haciendo los procesadores tremendos para ello joder van a van a van a ser hackeables muchas redes evidentemente claro que sí van a van a ser esto es la realidad pero cuáles van a ser las de los proyectos caca vale como la cabeza de caca esa que nos ponían ahí en light coin en el sentimiento de mercado pues esos proyectos se van a ir al carajo tarde o temprano si van a caer por su propio beso y si no tienen suficiente potencia de computación se van a ir al carajo a light coin dudo mucho que le vaya a pasar porque está tan repartida que bueno su día charlie lee dijo que bueno pues que sus light coin los había donado los había dado eso lo sabe solamente solamente lo puede saber él porque nunca se han hecho públicas ni las direcciones a las que los supuestamente los mandó etcétera etcétera y bueno pues joder si te quitas tu propio activo pues tampoco tiene mucho sentido a lo mejor no es cierto que regalase algo por lo que lo regaló todo no lo sabemos eso solamente lo sabe él y lo puede saber bien bueno pues aquí nos vuelve a hablar de que es light coin y demás pero tenemos muchas noticias que nos van poniendo podemos ir también desde aquí al blog de la de la fundación los partners que tiene quien quien la apoya bueno pues como veis corea y asia pues como él es medio asiático medio americano es medio medio todo vale pues bueno pues aquí está insisto seguirle seguirle en las redes sociales porque sí que enseguida no nos da muchos datos sobre light coin y lo que está pasando en ese momento con light coin un dato curioso que pasó con charlie lee cuando donó ese dinero supuestamente pues que unos años después en una entrevista salió diciendo que claro que se arrepentía en su momento lo hizo porque decía que había un conflicto de interés es decir que él como fundador tiene una cantidad muy grande de light coins porque los había comenzado a dominar él con su propia máquina y tenía un montón vale lo mismo que si mañana creéis vosotros vuestra propia moneda empezáis a minarla y seis millonarios en esa moneda pero no la tiene nadie más qué pasa que esto sí creció y claro tenía tanta que pensó que había un conflicto de intereses luego dijo que se arrepintió de haber vendido todo haber regalado todo porque claro se quedó sin ese capital no sé hasta qué punto es cierto no es cierto pero bueno si lo hizo bien si no lo hizo pues también bien qué narices y es que su proyecto y su moneda así que bueno dentro del mercado de light coin pues bueno se ha movido bastante es una moneda que se mueve y que ha estado pues eso como todas muy para abajo pero quizás light coin había bajado demasiado y bueno pues ahora hemos visto que ha tenido una recuperación interesante de hecho la recuperación que ha llegado a tener es del 173 por ciento sea una auténtica pasada ahora está un poquito más abajo pero bueno en cuanto ha corregido por cierto desde este máximo más o menos pues lleva ya una corrección de un 11% tampoco para ser cripto tampoco es demasiado no es ninguna barbaridad es algo que es demasiado bien para 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 la subida que ha tenido esperemos que las demás vayan atrás normalmente que ha pasado que cada vez que light con tira para arriba poco después bitcoin tira para arriba ahora light coin está parando y empezando a corregir vamos a ver si bitcoin hace detrás lo mismo no sé no sé hasta dónde llegará evidentemente bien pues esto es lo que es light coin light coin no es más es una moneda de pagos pagos rápidos relativamente rápidos que trabaja de una forma parecida bitcoin sólo que con un script diferente vale o sea un algoritmo distinto que ese script y un x 11 no sé si lo han actualizado algo más pero yo creo que no tiene un fundador que es muy activo creo que es un proyecto que realmente va a ser puede ser esa plata digital durante un tiempo vale voy a hacer otro vídeo explicando por qué no me gusta bitcoin por el mismo motivo que no me gusta light coin pero bueno vamos a ver a dónde nos lleva todo esto así que chicos os ha gustado el vídeo y os ha resultado alguna duda darle un like por favor seguir en el canal que veo yo veo las estadísticas y de ojos que el 50 por ciento de la gente que ve los vídeos no es suscriptora no puede ser suscríbete que mola nuevo así que chicos lo digo lo que sigo siempre vale invertir con mucha cautela y más como está el mercado ahora y que la paciencia os acompañe